Muy bien, muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de la encuesta sobre situación general del crédito correspondiente al primer trimestre del 2022. A cargo de la presentación estará María Lourdes López, jefa de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Durante la presentación se podrán enviar preguntas, las cuales serán leídas y respondidas al final de la presentación. Dicho esto, Lourdes, si podrías pasarnos los resultados. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. Como dijo el economista jefe, voy a pasar al resultado de la encuesta sobre situación general del crédito correspondiente al primer trimestre del 2022. Esta encuesta, como siempre, está dividida en cuatro grandes bloques. En el primero damos una característica general de la encuesta, dando datos desde cuando se realiza, la periodicidad, a quién está dirigida y la utilidad de la misma. En una segunda se hace un análisis sectorial en donde se presenta el resumen de las preguntas y respuestas utilizadas para la elaboración de los distintos índices que nos dan la situación, desempeño del crédito por sectores y sus perspectivas. En una tercera parte, damos las respuestas de manera agregada a aquellas preguntas que, si bien no son utilizadas para la elaboración de los índices, son muy importantes, pues nos permiten conocer la situación actual del crédito, así como los posibles cambios que pudiera haber en la política de concesión de nuevos créditos como sus expectativas. Para finalmente, en un cuarto bloque, dar el resumen de los principales hallazgos en esta encuesta. En cuanto a la primera parte de las características principales, el Banco Central realiza esta encuesta desde enero del 2023 y busca complementar otros datos suministrados por el sistema financiero. La encuesta se presenta en forma agregada y refleja la situación actual y sectorial del crédito y, como ya dije, los cambios, los posibles cambios en las distintas políticas y las expectativas de crédito de los intermediarios financieros. Esta encuesta está dirigida a 28 instituciones financieras, 61% de ellas son bancos, el 28% son empresas financieras y el 11% son entidades de crédito. Se realiza de manera trimestral, es decir, la encuesta es enviada a las diferentes instituciones los primeros días de enero, abril, julio y octubre, haciéndole las preguntas de manera trimestral. En algunos casos, para los próximos seis, nueve y doce meses. Las preguntas son sectoriales sobre la evolución y expectativa de los créditos y, como ya dije, nos permite evaluar la situación actual y las expectativas por sectores. En cuanto a la segunda parte, el análisis sectorial, tenemos en pantalla las preguntas utilizadas para la elaboración del índice de situación que veremos más adelante fue de 59.8. Y esta pregunta es, según su opinión, ¿cómo ha variado el crédito en cada uno de los siguientes sectores para los próximos tres meses, para cada uno de estos sectores? Y, como sabemos, podemos elaborar un índice de situación para cada uno de ellos. Así, el que mejor desempeño tuvo fue el del comercio. Debido a estas respuestas, así, el 50% de las personas que contestaron la encuesta opina que el crédito del sector comercio aumentó y solo el 7% que disminuyó. Y los que tuvieron el menor valor en cuanto al índice de situación fueron agricultura y ganadería. Debido a estas respuestas, agricultura al 25% opinó que aumentó y el 32% que disminuyó. Mientras que ganadería al 21.4% opina que aumentó y el 35.7% que disminuyó. Aquí quiero aclarar que estos son porcentajes de respuestas de los encuestados. No es que el crédito haya variado, aumentado o disminuido en esta proporción. Es el porcentaje de respuestas de los encuestados. En el cuadro de abajo, tenemos un comparativo de la evolución de los créditos en los últimos tres meses. En el caso, en el primer trimestre, se hace la pregunta cómo creen que varió el crédito en los últimos tres meses, que son los que tenemos acá. Y en esta columna tenemos la pregunta de cómo creen que variará el crédito, o sea, aumentará el crédito para los próximos tres meses. Es decir, estamos hablando del mismo periodo de tiempo, enero, febrero y marzo, para los dos casos. Y como vemos, se mantienen niveles más o menos similares. Si bien, en el primer trimestre del 2021, la mayoría de los sectores presentan niveles más bajos, pero tenemos que tener en cuenta, como ya dije, el momento en que se realizó la pregunta. El cuarto trimestre del 2021 fue realizado los primeros días de enero y el primer trimestre del 2022 se hace los primeros días de abril. En enero todavía no teníamos la incertidumbre internacional que agrega la guerra de Ucrania y el tema de la sequía tampoco estaba tan pronunciado y los precios internacionales del combustible y todo lo que deriva después de ello. En la siguiente lámina tenemos la pregunta con las preguntas con la que elaboramos el índice de expectativas, que como veremos más adelante, fue de 65.8. Y al igual que el índice de situación, expectativas se puede calcular para cada uno de los sectores de manera independiente. En este caso, los que tuvieron mayor valor fueron las pequeñas empresas, la vivienda y el comercio en cuanto al índice de expectativas. Y el que tuvo menor valor en cuanto al índice de expectativas fue la agricultura debido a estas respuestas. En cuanto a la agricultura, el 39.3% de los individuos opina que el crédito aumentará en los próximos tres meses y el 25% que disminuirá. Mientras que, como dijimos, la pequeña empresa y el consumo, el 46.4% de los individuos respectivamente opinan que los créditos a estos sectores se estaría incrementando para los próximos tres meses. Y lo mismo el comercio. El 50% de los individuos opina que el crédito estaría aumentando y solo el 10% que disminuiría. En el cuadro de abajo, también tenemos la comparación para el mismo periodo de tiempo. En el primer trimestre se le pregunta para los próximos tres meses, es decir, abril, mayo y junio. Y en el cuarto trimestre se les había consultado para los próximos seis meses, es decir, desde enero hasta junio. Y vemos que también los porcentajes de respuestas de aumentará se mantienen más o menos en los mismos niveles. Entonces, las variaciones no son significativas. También, como dijimos, tenemos preguntas para los próximos seis, nueve y doce meses. En la lámina de arriba tenemos las respuestas a la pregunta, según su opinión, cómo será el crédito para cada uno de los siguientes sectores para los próximos doce meses, es decir, para marzo del 2023. Y vemos que comercio tiene una expectativa de 60.7%, es decir, el 60.7% de los encuestados opina que el crédito al comercio aumentaría. Seguido por un 53.6% de agricultura. La lámina de abajo no tiene relación con el cuadro de arriba. En esta tenemos las respuestas para, en el primer trimestre del 2022, para los próximos seis meses, mientras que para, en el cuarto trimestre del 2021, se hizo para los próximos nueve meses. Es decir, este periodo abarca hasta septiembre del 2021 en los dos casos. Y lo mismo que en el caso anterior, estábamos en momentos diferentes y en coyunturas diferentes. Pero las variaciones, en algunos casos, incluso aumentan. Como dijimos, los índices de situación, expectativa y confianza es el resumen de cada uno de estos sectores que acabamos de mencionar y vemos que los mismos se ubican, el de situación en 59.8%, el de expectativa en 65.8% y el de confianza en 62.8%. Los mismos tienen niveles levemente inferiores, inferiores al trimestre anterior, pero superiores al primer trimestre del 2021. En cuanto a situación, vemos que la misma ampliamente superior, pues como sabemos, en el primer trimestre estábamos en plena pandemia. Y el índice de situación se colocaba en el nivel neutral. En cuanto a situación, al compararla con el trimestre anterior, este menor nivel podría estar relacionado con, como ya dijimos, el incremento en los precios de los combustibles y lo que ello implica, la incertidumbre internacional de la guerra, lo que era un poco de incertidumbre a la hora del análisis de nuevos créditos. En cuanto a las expectativas, vemos que la misma es prácticamente, mantiene el mismo nivel que el trimestre anterior, es menos de dos puntos, lo que denota que hacia el futuro existe una menor incertidumbre. Y como sabemos, el índice de confianza no es otra cosa que el promedio simple de estos dos. Bien. Es decir, el índice de, hola. ¿Me escuchas? Sí, por un ratito, hola. Por ahí repetimos esta parte otra vez. ¿Acá? Sí, la última parte. Bueno, en resumen, lo destacable es que tanto el índice de situación, expectativa y confianza se encuentran ampliamente en la zona de expansión. En cuanto a la agricultura y la ganadería, si bien la misma presenta niveles inferiores, tanto en situación con respecto al mes anterior, vemos que la agricultura, la expectativa tiene el mismo nivel que el mes anterior y lo mismo la ganadería. Vemos que en ambos casos, la expectativa y la confianza se mantienen en zona de expansión. En cuanto a la industria y el comercio, en el caso de la industria, vemos que el índice de situación disminuye con respecto al mes anterior, pero se incrementa el índice de expectativas. En cuanto al comercio, también disminuyen los índices tanto de situación como de expectativas. En ambos casos, cada uno de estos índices se incrementan con respecto al trimestre anterior. Aquí tenemos que recordar que este índice de 71.4 era el que mejor desempeño tuvo comparado con los demás sectores. Y el de expectativas 69.6 también es uno de los mejores, compartiendo este índice, este valor, con los sectores de vivienda y pequeña empresa. En cuanto a vivienda y construcción, vemos que vivienda, el índice de situación se incrementa con respecto al mes anterior. Y en cuanto a construcción, el mismo disminuye. Recordemos también que este índice de 69.9 de expectativas comparte el mayor valor junto con comercio y pequeñas empresas. En cuanto a consumo y pequeñas empresas, vemos que tanto los índices de situación expectativa y confianza disminuyen con respecto al mes anterior, mientras que pequeñas empresas mantienen el nivel de confianza con respecto al mes anterior. Y otra vez repetimos que este 69.9 es uno de los más altos, compartiendo con comercio y vivienda. Como también habíamos explicado, se hacen preguntas para periodos más largos. Y el índice de difusión de tres meses es el mismo que acabamos de ver y también tenemos en pantalla para los próximos seis meses y doce meses o un año. Vemos que en la mayoría de los sectores las expectativas mejoran a medida que se alarga el horizonte de tiempo, salvo en estos tres y especialmente consumo y pequeñas empresas porque prácticamente se mantienen los mismos niveles, pero estos disminuyen para el periodo de un año. Esto podríamos explicar debido a la recuperación de la actividad económica y la mayor consolidación del crecimiento. Se vean más bien para los próximos tres y seis meses y en el periodo de un año esto se estaría moderando. Si bien el mismo no es que decrece, sino que crece de una manera más moderada. Bueno, ahora pasamos a la tercera parte de nuestra presentación en donde pasamos las respuestas propiamente a las otras preguntas. Y vemos que la primera pregunta dice si los encuestados opinan que la actual coyuntura económica es óptima para otorgar créditos. Y vemos que el 50% de los encuestados está de acuerdo. El 32% dice que no está de acuerdo y un 17.9% es indiferente. Vemos que el porcentaje en desacuerdo es indiferente. Se incrementa levemente ya por la coyuntura que estábamos hablando al principio de la incertidumbre dada por la economía internacional, el incremento de los precios, la sequía, etc. En cuanto ante una mejora de la, ante la pregunta, una mejora en la economía y una mayor demanda de crédito, ¿qué situaciones se podrían presentar? Vemos que el 60.7% de los encuestados opina que se atenderían las demandas de crédito sin mayores inconvenientes, seguido por un 28.6% que opina que se atenderían medianamente las demandas de crédito. Como vemos, la estructura de esta respuesta se mantiene a lo largo del tiempo, desde que iniciamos con la encuesta. En cuanto a las limitantes para conceder créditos a largo plazo, también tiene la misma estructura desde el principio. Y vemos que el mayor limitante a la hora de conceder créditos a largo plazo es la escasez de depósitos a largo plazo, seguido por la falta de garantías. Entre las más importantes, también podemos mencionar, un 50% es la escasez a largo plazo, 21.4% es la falta de garantías, y un 10.7% es la escasez de proyectos a largo plazo presentadas a las entidades de crédito. En cuanto a las condiciones que son tenidas en cuenta para otorgar préstamos en moneda extranjera, vemos que desde siempre la condición más importante es el ingreso de la persona aplicante del crédito tiene que estar en la misma moneda, y en este caso el 82.1%, y el 14.3% la actividad a la cual está destinada el crédito, y por último un 3.6% opina que una condición importante sería la rentabilidad del crédito. En cuanto a la pregunta de cuáles son los aspectos que consideran a la hora de evaluar la situación coyuntural del crédito, vemos que siempre fue el factor económico, específicamente en el primer trimestre del 2022, el 46.4% opina que es el factor económico, seguido por el factor climático en un 21.4%, el político en un 11.9% y el jurídico en un 10.1% entre los más importantes. En cuanto a la consulta, cuáles son los factores que impedirían la concesión de créditos, vemos también que el factor más importante siempre es la falta de información del cliente, en un 32.7% específicamente en este periodo, 24.4% es el historial del cliente, y un 19.6% son proyectos no rentables. Estas respuestas están muy relacionadas con la siguiente. Vemos que aquí ellos hablan de la falta de información del cliente y también que se incrementan los proyectos no rentables, y al ser consultados sobre qué acciones son necesarias para aumentar el crédito, y de la mano con la respuesta anterior, vemos que el mayor porcentaje opina que necesitan mejor información sobre los prestatarios, un 19.6% que deberían existir proyectos de inversión rentable, y un 11.9% opinan que deberían existir mayores y mejores garantías entre las acciones más importantes. En cuanto a la consulta, que si su entidad presentara un exceso de recursos, ¿a dónde lo destinarían? Las respuestas fueron las siguientes. Y también mantienen más o menos la misma estructura, un 25.6% a préstamos a empresas privadas, y un 21.4% a inversiones en IRM o inversión en IRM, y un 16.1% en inversiones en bonos del tesoro o con garantías del tesoro, entre los más importantes. Al pedirles que ordenen estas actividades según el criterio de riesgo, el resultado es muy similar desde que empieza la encuesta, y así es para el primer trimestre del 2022. El 16.9% opina que el préstamo para microcréditos para MIPIMES son los más riesgosos, y mientras que los menos riesgosos son la colocación de IRM y la inversión en bonos del tesoro o con garantías del tesoro, con un 6.3% respectivamente cada uno de ellos. En cuanto a la consulta, ¿cómo considera que es el acceso al crédito para cada uno de los siguientes sectores? Es decir, una clasificación de créditos por tipo de deudores. Vemos que las microempresas, en un 75% de los encuestados opinan que son las que tienen bajo acceso al crédito, mientras que las grandes empresas tienen un 82.1% alto acceso al crédito, lo mismo que el gobierno también tiene mayor acceso al crédito, en un 42.9% según la respuesta de los encuestados. En cuanto a los factores más importantes considerados para otorgar crédito, también vemos que tiene prácticamente la misma estructura y otra vez aparece el historial del cliente en un 50% para el primer trimestre del 2022. Un 39.3% sería el bajo riesgo crediticio, seguido por un 7.1% de la rentabilidad del proyecto entre los más importantes. Tenemos un 3.6% que es garantía real existente. En cuanto a la consulta, ¿cómo calificaría usted la rigurosidad de los requisitos para la asignación de nuevos créditos para los próximos tres meses? Entonces, vemos que el 78.6% en el primer trimestre del 2022 opina que no cambió y un 21% opina que aumentó. Esto muy de la mano con las respuestas que ya habíamos dado de donde habían salido los índices de situación. A este 21.4% se les pregunta por qué y responden en un 33.3% debido a una menor tolerancia al riesgo y en un 66.7% a una perspectiva económica pesimista o muy incierta. También se les hace la pregunta en cuanto a la rigurosidad de los requisitos, pero para los próximos tres meses. Y vemos que el 92.9% de los encuestados opinan que no cambiaría y un 7.1% que aumentaría para el próximo trimestre, lo que disminuye con respecto al trimestre anterior. A este 7.1% se les pregunta por qué aumentarían los requisitos en los próximos tres meses. Y el 100% de ellos contestó debido a una perspectiva económica pesimista o muy incierta. En cuanto a la consulta, en su institución se han rechazado créditos en los últimos tres meses. Vemos que el 85.7% de los encuestados dijo que sí y el 14.3% de los encuestados dijo que no. A ese 85.7% se le preguntó por qué habían rechazado estos créditos. Y vemos que se mantienen también los mismos motivos a través del tiempo. Y el 38% opina que son las dudas sobre la situación financiera de la empresa o persona aplicante del crédito. Un 32% tiene en cuenta el historial del cliente. Y un 18%, 18.7% es la falta de información financiera de los nuevos aplicantes del crédito entre los motivos más importantes para rechazar créditos. En cuanto a los factores de riesgo, la consulta es cuando su entidad evalúa el riesgo para la concesión de los nuevos créditos. ¿Qué factores tienen en cuenta? Y vemos que la mayor parte de ellos opina que son los resultados operativos recientes de la empresa en un 17.9%, seguido por la actividad económica del cliente y la variación de las ventas en el negocio con un 14.9%, respectivamente, cada uno de ellos. Los que tienen menor importancia son el pago del IVA y la rentabilidad del crédito con un 1.8% y un 3% respectivamente. Finalmente, existen comentarios de los tomadores de crédito. Y se les pregunta, en el proceso de negociación del crédito, los clientes emiten comentarios que coinciden con las siguientes afirmaciones. Vemos que la misma también mantiene una estructura bastante estable. En el primer trimestre del 2022, el 42.9% de los encuestados dicen que los tomadores de crédito opinan que existe mucha burocracia. El 21.4% que las tasas de interés son muy altas. El 17.9% que los requerimientos son muy complejos, seguidos por un 10.1% de que el plazo del crédito es muy corto. Entre los más importantes, pues el 3.6% comparten que el monto disponible no es suficiente y las garantías son mayores a las tasaciones. Finalmente, hacemos un breve resumen de lo que acabamos de decir y podemos decir que el 50% de los encuestados respondieron que la coyuntura actual es óptima para otorgar créditos, porcentaje, si bien inferior al trimestre anterior, ampliamente superior al primer trimestre del 2021, que se recuerda era de 17. En términos agregados, el índice de situación disminuyó comparado con el trimestre anterior, al igual que los índices de expectativa y confianza. Las expectativas en los diferentes sectores para la concesión de créditos en los próximos 3, 6 y 12 meses se mantienen en zona de optimismo. El aspecto más importante que los acreedores tienen en cuenta para definir la situación coyuntural del crédito sigue siendo el aspecto económico. Los principales factores considerados para otorgar créditos son el historial crediticio del cliente y un contexto de bajo riesgo de crédito. Para aumentar los créditos, los encuestados manifiestan que se necesita mejor información sobre los clientes, que presenten proyectos más rentables y que haya mayores y mejores garantías entre las condiciones más importantes. El principal destino de los recursos financieros es el crédito a las empresas privadas, seguido por inversión en IRM y en bonos del tesoro o con garantías del tesoro. Los sectores más riesgosos para conceder crédito son el microcrédito para MIPIMES y el crédito al consumo. Por otro lado, la inversión en bonos del tesoro o con garantías del tesoro y las colocaciones de IRM son consideradas por los encuestados como las aplicaciones financieras menos riesgosas. En el trimestre de referencias, es decir, en el primer trimestre de 2022, se observó un incremento del porcentaje de encuestados que opinó que la rigurosidad de los requisitos para la concesión de créditos en los próximos tres meses no va a cambiar. Los encuestados han señalado que los tomadores de crédito manifiestan que existe mucha burocracia, que la tasa de interés es muy elevada y que los requerimientos son muy complejos, entre los más importantes en el proceso de la negociación del crédito. Muchas gracias. Gracias.